¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal. Yo soy Naida Lot y estamos otra vez aquí en Maaprendiz de Hechicería, chicos y chicas. Estamos aquí en este caso con Ryan, que nuestro querido Ryan sabemos que tiene una misión y tiene la misión de descubrir quiénes son los antiguos propietarios de esta casa para que no pueda precisamente poderla reclamar y ser un gran brujo. Él realmente quiere ser un gran brujo y él quiere que las injusticias, vamos, que no haya injusticias. Y él considera que tanto su hermana, hay que mirar dónde está su hermana ahora mismo. Vale, está ahí en el aseo. Vale, su hermana. ¡Ostras, chicos! ¿Cómo los acabamos de pillar a estos dos? Bueno, estos dos son pareja. Tanto Edren Reyes como Tess Giger son pareja y me parece que van bien. Bueno, pues este es el trío maligno. Y tenemos aquí a Ryan. Ryan, ¿qué vas a hacer? Encenderlo. Bueno, se acaban de despertar ahora mismo. Y claro, nuestro querido Ryan. Esperad un momento. ¿Qué ha pasado aquí? No, 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 no. Chicos, esperar un momento. Era todos. Vale, pues mirad, chicos y chicas, os lo digo ya. Os lo voy a decir así, para que no lo veáis tanto, pero vale. Chicos y chicas, pues mirad, es que os lo iba a decir, pero es que se ha adelantado nuestro querido Ryan. Pues aquí hay muchos libros y aquí, como veis, hay otra estantería. Esta estantería, como veis, hay una puerta. Esa puerta lleva a ciertas cosas que ahora mismo son de la familia de nuestra querida Chloe. Bueno, vámonos con, a ver, nuestra hermana. Porque recordar que son hermanos, pero realmente son hermanos. Él también es brujo, pero ¿realmente es su hermana o no es su hermana? Yo solamente lo voy a dejar ahí. Vosotros decírmelo. Aquí no sale el rasgo de hermana. Pero ahí lo tengo. Ahí lo dejo caer. Bueno, chicos y chicas, Ryan está, dice, bueno, pues sí, hay que acabar con esa familia porque hemos conseguido recuperar esta casa que era de nuestra querida Tess y de Erndren. Es nuestra, es vuestra, es de por, pues en fin, pues de vuestra generación. Os la usurparon y dice, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Así que nuestro querido Ryan va a investigar, mira, él conoce a Chloe, conoce a Emily y conoce a Albus. Los conoce muy poquito, los ha visto así de pasada. Creo que conoce un poquito más a Chloe, pero no sabe que es la heredera legítima de esta casa porque ellos, los tres magos oscuros, quieren algo que está en ese cuarto que está detrás de esa estantería, chicos y chicas, de esa puerta. Así que él va a irse, de hecho, Ryan, vas a cambiarte atuendos, cambiar atuendos, ponte tu atuendo. No, espérate, espérate un momento. Te puse... Vale, cámbiate. Ryan va a utilizar sus poderes... ¿Dónde estás? ¿Dónde están sus poderes? Ah, a ver, magia... Hechizos... Usar siempre transportal, tío. Vale, vamos a utilizarlo y va a ir, pues, a la escuela de magia, ¿vale, chicos? Guau, ¿esto qué es? Vale, la va a utilizar. A ver, y me quiero no usar. Quiero irme por ahí. Quiero irme al reino mágico. Nos vamos a ir al reino mágico a investigar, a ver quién podía ser esas brujas que podrían derrotarnos y nos pueden hacer que el hechizo, pues, se acabe. Se rompa, chicos y chicas. Así que aquí tenemos a nuestro querido Ryan. Esto que recoge mutas, anda. Me encanta. ¿En serio? Mira, espérate, espérate. Recoger motas. Va ahí. Toma ya. Toma ya. ¡Ostras! A ver, esperarse, esperarse. Un momento, un momento. Aquí quiero una foto, quiero una foto. De hecho, chicos y chicas, Ryan está... Os tengo que decir que él cree que hace el bien, ¿vale, chicos? Vale, vamos a ver dónde están. Necesitamos a nuestros... Vale, mira. Tú misma. Presentación amistosa. ¿En serio se va a teletransportar así siempre? Pues mira, pues no está mal. Vamos a tener una presentación amistosa. Hechizos... No, no, no queremos ningún hechizo ahora mismo. Queremos que nos enseñe. Pedir instrucción mágica. Vamos a que nos enseñe, así como el que no quiere la cosa. Pedir enseñar magia pilla. Como si fuera un alumno, ¿vale? Nosotros vamos a ser un alumno más. Y dice, bueno, pues enséñame. Ahí está. Bueno, corrígenos lo que nos tengas que corregir. Vale, muy bien. Claro, él se va a infiltrar poco a poco entre los profesores para saber, porque su hermana y sus dos compañeros le han dicho que esas dos personas están en la escuela de magia, chicos. Y por eso él va a ser un alumno más. Él ha venido. Pedir enseñar hechizo pilla definitivo. ¿Cómo vamos de él, por cierto? Vale, él está a puntito a puntito de ser virtuoso. Y le... No me digas. Ya tiene bastantes. Hay que hacer alquimia también, chicos. Pero eso lo haremos un poquito más adelante. ¿Veis? Mirad todos los hechizos que ya sabe. Le quedan muy poquitos. Mirad, 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 mirad. Está dominándolos bastante bien todos. Y le faltan las pócimas. Pero bueno. Ahí estamos. Vamos a ver. ¿Qué era entonces? Uf, facturas. Venga, va. ¿Ves? Él está. Pues ahora contigo. Enseñame magia pilla. Que quiero ser el mejor. Él se ha infiltrado. Estoy viendo a Morgan por ahí. Vamos a ver. Vamos a darle cañita. Vale, enseñaré ahora el hechizo definitivo. Oh, ¿este hechizo qué es? Haz que a un sim le resulte repulsivo a todos lo que le rodean. Vale, transforma a un sim desventura en un objeto inanimado. Adquiera algo que no te pertenece. Convence a dos sims que se pongan románticos entre ellos. Llena la mente de un sim de sentimientos de intensa tristeza. Entra en la mente de un sim y ofusca sus pensamientos. Convence a dos sims des que discutan y se peleen. Vale, chicos y chicas. Ok, entonces ya conocemos todos los hechizos. Muy bien. Ya hemos sacado todo lo que queríamos de él. Bueno, de ella en este caso. Ahora, nos presentamos. No estoy viendo por ningún lado a Chloe o a Emily. Por ahora, eso es bueno para ellas. Vamos a ver, Ryan. Ven aquí, anda. Presentación amistosa. De hecho, vamos después a convertir a alguien. Vamos a utilizar nuestros poderes. ¿Vale? ¿Nos hemos presentado ya? Sí. Vale, magia. Pedir mi instrucción mágica. Vamos a pedir la instrucción mágica. Venga. Vamos a ver. Pedimos la instrucción mágica. Ahí estamos. Venga, que sí, que la pedimos. Muy bien. Pedimos ahora la instrucción mágica. Ahora vamos a aprender. Nosotros siempre. Pedir enseñar el hechizo definitivo. A ver, tú eres la magia práctica. ¿Cuánto queda de magia práctica para él? Cinco. Vale, pues vamos a darle cañita. Ya tenemos todo de pillo. Él va a utilizar sus poderes, chicos. Así que todo esto va a tener un fin. Él, para él, es algo bueno. Pero él no sabe que está haciendo mal. Eso lo quiero que lo tengáis en cuenta. Él está aquí con la magia. Él está aprendiendo. Él lo están utilizando, por decirlo de alguna manera. Para que me entendáis. Vale. Vale. Y después. Magia. Pedir enseñar. Guau. Espérate un momento. ¿Cuál es? Rito de ascensión. Concele el don de la magia a otro sin. Vale. Y nos quedaba. No hemos aprendido todos, pero lo estamos haciendo. Delicious. Ahora después vamos a hacerlo todo, ¿vale chicos? No, 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 no. Quiero un poquito más. Va. Uno más. Pedir instrucción mágica. Venga. Venga, la última. Mientras nosotros. Siete. Siete chicos. No queda nada. Nada nos queda. Vamos a ver, enséñaselo. Ahí está. Ahí está. Pues chicos y chicas. Él por ahora no se va a acercar a Morgan porque sabe que... ¡Chloe! ¡Chloe! Está por aquí, Chloe. Vale, 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 vale. Uy, cómo vas vestida. Esto te lo ha cambiado. Esto te lo ha cambiado. Vamos simplemente a... ¿A dónde está? ¿Qué le podemos decir? Vamos a dar una charla motivadora sobre la magia. ¿Vale chicos? Vamos, vamos. Venga, venga, venga. No, 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 no. ¿Qué ha pasado con Chloe? ¿Se ha ido? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Se ha ido. No pasa nada. La veremos. Acabamos de ascender, chicos. Acabamos de ascender. Somos virtuoso. Vamos a tomar un dominio de duelos. Vamos a hacer también lo indomable. Inmunidad a los brujos. No podemos hacer ese. Pues, ¿qué le podemos hacer? Popularidad no. Actitud de... A ver. A la que quiera experiencia no. A ver. No. Aumenta el ritmo de mejora de las relaciones y habilidades al entrenar o experimentar con otros hechizos. Con otros hechiceros, perdón. Vamos a... Él va a ser un mentor. Él quiere hacer eso. Él quiere enseñar. Él quiere hacer el bien. Vamos. Vamos. Vamos a terminar esto. Vamos. Venga, Ryan. Que no te queda nada. Vale. Ya hemos terminado. Siete hechizos y cuatro hechizos. Nos quedan dos hechizos y otros cuatro aquí. Con Morgan no vamos ahora. Pero sí que vamos a hacer una cosa. A ver. ¿Quién hay ahí por aquí? ¿Hay alguien por aquí? No. Hay gente todavía, chicos. No tiene que haber nadie. A ver. Ir a pistas de duelo. Vamos a hacernos un duelo con alguien. ¿Tú quién eres? Con Marcus. No. Marcus. Tenemos aquí a Chloe. Chloe, 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 Chloe. Te voy a contar una historia increíble. Ryan te va a contar una historia. Hola. ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? Pedir. Sí, sí. Mirad, mirad que miradas se tiran estos dos. Estos dos. Vamos a conocerla mejor. Vamos a conocerla mejor, chicos y chicas. Mirad esto. Mirad esto. Ella es alumna y le está conociendo. Vale. Vamos a hablar. Vamos a decirle. Vamos a ofrecerte instrucción mágica. Sabemos que es buena. Eso no nos dice nada. Nos puede estar mintiendo. Chloe puede estar ahora mismo mintiéndole a Ryan. Nosotros sabemos que no. Eso lo sabemos nosotros. Ryan no lo sabe. Siempre bajo la perspectiva de Ryan. ¿Vale? Mira. Después nos vamos a disculpar y vamos a hablar con Marcus Flex. ¿Vale, chicos? Vamos a hablar después con él. ¿Podemos hacer algo de magia con él? Con Marcus. Desafiar a duelo. Por conocimientos. No vamos a tocar a Chloe. Porque él ha hablado un poco con ella. Él. ¿Vale? Él no sabe nada. Ahí está. Venga. Está. Estamos ahí. Vale, chicos y chicas. Ya le hemos instruido. Porque es que a otra persona... Oh, oh. Espérate. Tú sí que eres mago, mago, mago. Vamos a presentarnos de forma amistosa. Nos presentamos de forma amistosa con este señor. Este sí que es un brujo. Vamos a presentarnos. Vale. Nos presentamos. Y ahora vamos con él. Vamos a desafiar con un duelo por ingredientes. Tengo curiosidad. ¿Cómo sería así? Vale. Nos vamos. Estamos aquí. El otro tiene que tardar un poco más, seguro. Aquí está. Vamos a ello. Vamos. Eso es. Madre mía. Mirad, chicos. Acabamos de ganarle. Vale. Pues, Ryan... Espera un momento. Un momentito, chicos. No me acuerdo el hechizo que era. Era de magia pilla. Transmutatio. Transmutatio. ¿Vale? Transmutatio. Vamos a ver qué es ese hechizo. Transmutatio. Vamos a ver. Ha ganado un zapiro. ¡Oh! ¡Guau! 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 No podemos quitarle el hechizo. Acumular hechizos. ¿Frotirius? ¿Eso qué es? Ah, vale. Para limpiarnos. Ok. Magia. Hechizos. ¿Qué podemos hacer? Descargar. ¿Eso qué es? ¡Guau! Me mola cantidad. Estamos utilizando nuestros poderes. Vale. Ok. No usar. Acumular. Vale, chicos. Vámonos. Nosotros volvemos a la base. No. No ha pasado aquí nada. Aquí no ha pasado nada. Vamos a transportarnos aquí. Y con esta señorita. Vamos a ver. Vamos a presentación amistosa. guau, si lo veo, no me lo creo. Aquí estamos. Me encanta mucho, eh, su escoba. Me gusta muchísimo. A ver, Eva caprichosa. Vamos a presentarnos. Vamos a presentarnos. Venga. A ver. Vamos a presentarnos a esta señorita. Vamos a presentarnos y ahora vamos a hacer un hechizo. A ver, ¿qué hechizo podemos utilizar? Vamos a presentarnos. Siempre de magia pilla. Vamos a hacer delirium. Vamos a descubrir si ella conoce precisamente al quien está el delirium. ¿A quién está él buscando? ¿A quién está él buscando? No conocemos a nadie. A ver, a ver. Él está haciendo ahora el mal. A ver, delirium. Madre mía, madre mía. Me parece que no. Hechizo. Ratificio. Enfurio. Con... A ti. Venga. Creo que se va a enfadar, ¿no? Sí. Se va a enfadar. A ver, a ver, a ver. ¿Qué te pasa? Vamos a ver. Hechizos. Enfurio. Con Eva caprichosa. Venga. Quiero que se peleen. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Se pelean. Chicos. Estamos haciendo el caos en estos momentos. Estamos haciendo el caos. No hemos encontrado, pero... Mira a Chloe. Hola, Chloe. Chloe, ¿por qué? ¿Por qué llevas esos? Madre mía, madre mía. Ahí estamos. Bueno, chicos y chicas. Me parece que... Él ha hecho la magia, pero no... No sabe quién es. Él... Ahora es... Pero, ¿por qué lleva esa ropa? No lo entiendo. ¿Por qué ella lleva ahora esta ropa? Vale, sabe que... Que lleva a ella un objeto encima siempre. Pero no... No sabe qué objeto es. ¿Vale, chicos? No lo sabe. Si veis... Si sois... Observadores, sabréis qué objeto es. Lo lleva ahora mismo. Vale, chicos y chicas. Se llevan bastante bien. Vamos a contarle una historia. Claro. A él le ha gustado esta chica. Ya está. Simplemente se están conociendo. Y después de haber hecho esas pequeñas maldades, creo que nos vamos a ir a casa, chicos y chicas. Ahí está. Nos vamos a ir a casa porque ya tenemos nuestro... ¿Qué vas a hacer? ¿Charlar con Chloe? Es que mirarlo. Se va otra vez a charlar con Chloe. Le ha gustado esta chica. Pero por ahora de amistad, chicos. No hay nada más. Así que nos vamos a ir a casa. Ryan ya ha visto ya a los dos brujos. Por ahora no se sabe nada. Él dice que hay dos chicas. Le han dicho su familia. Pero no le han dicho quiénes son. Así que, chicos y chicas. Sírvete una ración, anda. Corre y sírvete una ración. Y creo que por hoy es más que suficiente. Decidme qué pensáis. Porque en el próximo capítulo vamos a estar precisamente con Chloe otra vez. Y Chloe, pues ya que se conocen ya un poquito más el chico. Y tiene con su prima. Pues no lo sé. Y con Morgan no se sabe qué va a pasar. Por ahora le gusta Chloe a Morgan. Pero no sabemos si Morgan le gusta a Chloe. Eso lo veremos en el capítulo más adelante. Así que, chicos y chicas. Yo me despido de todos vosotros. Muchísimas gracias por suscribiros, por darle like, por comentar, por todo el apoyo que me dais. Que es mucho y diario últimamente. Ya somos ya más de 1120 personas. Somos más. Estamos a puntito de alcanzar los 1130 Night Lovers aquí en el canal. Y yo me despido por hoy de todos vosotros con un chao, chao.